La Cuenca Alta del Río Mayo en San Martín es un paisaje vital por su alta biodiversidad y los servicios que brinda. En ella coexisten comunidades aguajún, importantes ciudades y un área natural protegida, el Bosque de Protección Altomaña. Con la construcción de la carretera Belaún de Terry, muchas familias migraron a la zona, como los Chamba Carrasco, que llegaron desde Cajamarca buscando mejores tierras y nuevas oportunidades. Eber Chamba y su esposa de Licita Carrasco se dedicaron a la producción de café y reemplazaron el bosque por cafetales, desconociendo la importancia de esta área protegida para su propio bienestar. Por esto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y Conservación Internacional implementaron los Acuerdos de Conservación y Eber junto a otros agricultores conformaron la primera cooperativa de cafetaleros dentro del BEPAM. Esto les permitió acceder a capacitaciones, asistencia técnica y mejores insumos, con el fin de mejorar su producción y asumir compromisos de conservación. Esta iniciativa ayudó a reducir la tasa de deforestación en el área protegida, además de generar un ingreso económico sostenible para las familias locales. Hasta hoy, la cooperativa exportó más de 400 toneladas de café orgánico a Estados Unidos, Europa y Asia, y ha construido su propio local gracias a un fondo público. Como miembro de la cooperativa, Eber ha podido cubrir los estudios de sus hijos, mejorar la calidad de vida de su familia y vivir en armonía con la naturaleza. Eber es un promotor más de la conservación y sostenibilidad del paisaje Alto Mayo. Conoce más historias como las de Eber y cómo se sigue construyendo un paisaje sostenible.